Escolta un viaje bus Dice el tirán que me espere a las 4 a la habitación Pero, señorita A las 4 ya se le ha de dormir ¿Qué cosa daño importante has de decir? Ahora que viendre per saberlo Tirán, tirán, ha arribado la teua oportunidad El teua amor vuelve a hablar amb tú ¿A mí? ¿Qué vol? ¿T'ha dit alguna cosa? Ya veig la boda A Solis m'ha dit que arribes a las 4 ¿Qué horas? Em trencará el somni Qué complicada son las dones Pero, ¿qué por? I si, si, me lo acaba malamente No le voy a hacer mal Qué poco modernizado, de verdad Las dones ya no ploran Las dones, la autoren ¡Diuda! Ya le he dicho que voy a ver Yo, de verdad, no sé qué le veus Es que es tan bueno y divertido Me hace mucho rir Riure, ¿vius? Que bé, tindràs pallassos com a fills Es que tú no ho entens L'amor és tan bonita Es com quan Rous salta del baixe i peranar als braços de Jack corrent Jack acaba mort Estás tan bonita Que creo que me he pixat en una mica ¿Qué? Res, que el braç em pica Estás muy guapa Tú también Si no tienes días de braç al gimnàs Malgrat les de cama Veurás, es que et trobo una mica deprimit Y ¿Voldrías a ver per qué? Es que, estic enamorat carmesina Em fa una mica de vergonya Pero, si obres eso, sabrás totes les respostes Pero, si haces una foto del Capitán América Ah, no, 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 ya está ¿Eso es un espi? ¿Soc yo?